¡Suscríbete al canal! Te juro que no me he pensado detener Contemplado el crecer en cada amanecer Hay que desvanecernos con el placer De prender cigarrillos con más flows y beber Sentimiento musical, corazón al palpitar Al son del boom bap con mi son generar Algo de crazy life, tipo paranormal Quedarse trabado quemando gotas cristal Y no basta, me mata, no estar anestesiado Buenos ritmos en este estado Después de un día largo de chamba y estresado Solo queda el rancho escondidos en este establo Estaba el mantra de Ganesh, men Estoy en busca del blanco para caer sobre él Que me joden otra vez, men Pago la cuenta, la venganza, gilo caro del burdel Dame alcohol, no love, more money, don't hurt Reten on the song, track the rum, aficion Flow boys, hums, roll on drums Mentecrow viviendo poison, ponle candado a tus focos Hace rato que no veo a estos vatos tan juntados 5 DMK, 5 trastornados Y el 7-24 solo se queda en mi cuarto Esta acción tan normal, no es para tanto Si me freno un poco, normal que me pegue un trago Y si preguntan el porro, lo traigo en mano Se dice punto y coma para gesto que se viene Eche la hierba y también algo de polvo potente Demasiadas cosas que contar, yo te diría Cada día un par de dados para una nueva partida Partidas que dan las barras, mi ripas con dinamita Si no saben lo que hacen, mi gente no se limita Una maldita mala racha puede ser la avalancha Pero bien dicen los míos, que vale más la maña Ignora la fachada, del pasado es pesada Y no sirve de nada, una mente atrapada Otro cigarrillo de nuevo para el explote Otro vaso de licor, la pista rompe Seguiré en este business hasta que yo diga Corte la dirección de mi vida, aunque a veces diga Joder, ya no busco ladies, ladies pa' amar Solo acuéstate conmigo y no me vuelvas a buscar Eres mi preocupación, como el dinero y el rap No es como que me encantes, como una grapa de crack El mundo sobre los hombros y tu girl sobre mi pelvis El mar entre sus leggings, cada que yo te compense Montarme sobre ritmos hasta quedarme inhibido Tú, montate esa letra y a todos nos sabe insípido Que el cielo no me espera, no me interesa la cima No encuentro nadie afuera, no quiero falsa alegría Me encuentro ajeno al mundo, disfrutando la ironía Soy el que disfruta el caos, estoy sonriendo en Hiroshima Esto es por medida cuando baje la dovina La inspiración está cuando consumo toxina Pegado en el bond con un poco de sativa Viaje interestelar de esta manera activa Perdido entre sonidos de una forma expansiva Esta es la manera por la cual es atractiva Si el frío está culero, ponte dos encima No falta mucho para que nos veas en la cima